¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos iniciando Magazine a través de Radio Mujer, el 1040 de amplitud modulada, la frecuencia que tú escuchas en esta hora de las 2 de la tarde con 8 minutos aquí en la ciudad de Guadalajara a través de Radio Mujer.com.mx, también nos sintonizan, sabemos desde otros lugares fuera de la zona metropolitana, fuera de México o incluso fuera de la ciudad tal cual de Guadalajara, por ahí en internet, ahí estamos también pendientes escuchándote precisamente tus colaboraciones. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando de la secuela del cáncer de mama, lo que es el infedema, ¿qué es el infedema? De eso vamos a conocer y hablar el día de hoy con una asociación que nos acompaña, una fundación que nos acompaña que es la Fundación Salvati y que en un momento más vamos a presentarles a nuestras invitadas en cabina, así que te invito a que te quedes con nosotros, son temas que estarás escuchando aquí en la programación de Radio Mujer en el marco del próximo 19 de octubre, que es el día de lucha contra el cáncer de mama, alguien por ahí decía que ya no es lucha, es guerra, porque de verdad sabemos que las estadísticas pues no son muy favorables, siguen a la alta como dicen y lamentablemente pues tenemos presencia de fallecimientos de mujeres por esta enfermedad que ustedes saben que se detecta a tiempo pues obviamente pueden salvarse, pueden tratarse y con esta intención estaremos no nada más en este programa sino en varios programas en la semana llevándote a ti este tipo de temáticas que te ayuden a reflexionar y a conocer un poquito más sobre esta enfermedad. Aprovechando ya también iniciar el tema que nos ocupa el día de hoy, les digo y les paso los teléfonos que tenemos en la cabina abiertos para ustedes, 3122-1190-3647-1883. Hoy estaremos hablando como les decía de esta secuela que puede dejar el cáncer de mama que es el linfedema y nos acompaña, les decía la Fundación Salvati en voz de Miriam Otero que es licenciada en terapia física. Buenas tardes Miriam, bienvenida. Buenas tardes Gloria, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Georgina Oikawa, ella es voluntaria también ahí en la Fundación Salvati, bienvenida. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Primero enmarquenos o introduzcanos más bien en esta cuestión de lo que es el trabajo que viene haciendo esta Fundación Salvati. Yo en lo particular les digo, no la había escuchado, pero bueno, es bueno saber que hay una asociación o una fundación que trata estos temas también y están aquí en Guadalajara. A ver, platiquen. Sí, así es. Estamos aquí en Guadalajara y la Fundación se dedica a todo el espectro que significa el cáncer. Desde la detección oportuna, con campañas de llevar mastógrafos a canones, pobres, dar pláticas de autoexploración, hasta el último que es la rehabilitación. Porque bueno, ahorita ya sabemos que el cáncer de mama no significa morirse. Exacto. Significa luchar y llegar a ganar la batalla y rehabilitarse para poderse insertar otra vez en su vida de laboral, familiar, social. Toda la vida que se pone en pausa en esos momentos se retoma después de una rehabilitación. Hay rehabilitación psicológica, contamos con nutrición y contamos con la rehabilitación fisiológica, pero física, que es aquí la especialista Lidia. Claro, y ahorita nos van a preguntar en dónde entra esa terapia física. También tenemos rehabilitación psicológica, que eso también es muy importante. Sí, claro, emocional, ¿no? Apoyo emocional para todas las personas que lo necesiten. ¿Cuánto tiempo tiene ya la Fundación trabajando? Aquí en Guadalajara acabamos de cumplir un año, vamos con un año, tres meses más o menos, y hemos tenido una cantidad enorme de pacientes que afortunadamente nos mandan del Hospital Civil, del Instituto de Cancerología, y una de las principales metas que tenemos es que la gente se entere de que hay secuelas después del tratamiento de cáncer y que no las tienen que sufrir. Claro. O sea, son padecimientos que se pueden evitar, controlar y mejorar. Así es. Así es que aquí está Miriam para eso. Y uno de ellos, de las secuelas, que obviamente vive una mujer o puede vivir una mujer después de su tratamiento de cáncer, es el infedema. Así es, es el infedema. ¿Qué es el infedema? A lo mejor lo habrán escuchado como término, como tal, pero no conocen a concreto. ¿Te parece, Miriam, que después de la pausa nos puedas desarrollar el tema? Entonces, ¿y dónde entra esta parte de terapia física o fisiológica, no? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. En el momento, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tú, pues, conoces estos casos donde a lo mejor si tú hayas vivido esta enfermedad y has padecido el infedema o conoces de alguien que lo haya padecido, platícanos cómo te ha ido, tus experiencias y aquí las recibimos. Estamos de regreso aquí en Magazine. Les quiero compartir, les quiero anunciar, porque no lo había mencionado, que la Fundación Salvati, que es quien nos acompaña el día de hoy, nos trajo aquí a regalar al auditorio de Radio Mujer que nos escucha en este programa de Magazine, 13 manuales para el paciente con cáncer de mama. Me parece que están sumamente bien hechos, de verdad, ahorita fuera del aire les decía a nuestras invitadas que la felicitaba por este material, porque de verdad, creo que es un material que viene a apoyarles mucho a aquella paciente que está padeciendo cáncer de mama en estos momentos, a conocer de la enfermedad, a conocer más de esta enfermedad. Dicen que para combatir al enemigo hay que conocerlo. Y precisamente entre más conozcamos a la enfermedad, en todos los sentidos, en la parte emocional, cómo se vive, en la parte física, en esta parte de cómo, pues, vamos, estar lidiando con las molestias propias del tratamiento también, para no padecerlas tanto. Conocer también otras experiencias, ¿no?, de mujeres que han padecido la enfermedad. Y mucho más que trae este manual, creo que les va a servir mucho. Así que si tú estás en esta condición de estar luchando contra esta enfermedad, que es el cáncer de mama, o te interesa conocer más a detalle de esto, o tienes a alguien conocido, que como están las estadísticas siempre a nuestro alrededor, o hay alguien que padece o que está padeciendo cáncer de mama, le puede interesar y le puede ayudar, pues, creo que es momento de que puedas participar aquí con nosotros, aquí al 31, 22, 11, 90, o al 36, 47, 18, 83. Son tres manuales que tenemos para regalar el día de hoy. Están muy bien hechos, con una excelente calidad también en cuestión de fotografía, editado, redactado, diría yo también, porque está muy claro. Vienen puntos por puntos, capítulos muy claros sobre esto. Y bueno, pues, felicidades por este material, porque está muy bueno, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Sí, pues, muchas gracias. Ya tienen, este, vamos, fue con esa intención, ¿no?, de apoyarles a la gente que padece cáncer de mama a que pueda conocer más de la enfermedad. Sí, sobre todo que se informen, ¿no? Es muy importante la información, porque la información salva. Entre más informados estemos sobre nuestro padecimiento, pues, más lo entendemos y más podemos prevenir y actuar ante ello. Bueno, pues, vamos a dejarlos aquí para que participen durante la, lo que resta del programa, a través de Facebook, de Twitter, o también, también, perdón, en los teléfonos, y en el, quienes están en la sala de chat, también son bienvenidas para participar con sus preguntas, comentarios, y aquí también están participando, si nos dicen que quieren estar anotadas en la lista para estos manuales. A ver, nos quedamos con Miriam, que es licenciada en terapia física de la Fundación Salvati, y decíamos que una de las secuelas que puede dejar el cáncer de mama a pacientes que han luchado con la enfermedad, que han, que han sido sometidas a, pues, a tratamientos para, para combatir esta enfermedad, es el linfedema. ¿Qué es el linfedema, Miriam? Este, bueno, el linfedema es la hinchazón de la extremidad por acúmulo de linfa, que es el líquido linfático que está en nuestro sistema linfático, y se ve, este, se hace este acúmulo debido a que en las cirugías quitaron ganglios. Entonces, al extirpar ganglios, este, estamos expuestos a que se acumule líquido porque no hay forma de cómo pueda salir. Es decir, Miriam, me voy a tener, me voy a tener aquí para que haga más claro. Ajá. Aquellos pacientes que les han hecho cirugía, que les han detectado cáncer de mama o algún tumor, pues, en las mamas, les han hecho cirugía, a lo mejor mastectomía, les quitan, les retiran sus ganglios. Así es. Y esto provoca, entonces, que se acumule ahí la... El líquido. El líquido linfático. Ajá, así es, se acumula y entonces, pasando el tiempo, este, se ve reflejado en que se hincha la extremidad. Y pueden pasar muchos años para que realmente se note que ya tiene el linfedema. Y que se hincha el brazo. El brazo, ajá, este, el brazo del lado, este, donde quitaron la mama. O sea, si quitaron la mama derecha, este, van a, ya va a hinchar el brazo derecho. Este, incluso también el linfedema puede dar en extremidad inferior, pero es ya hablando de a lo mejor un cáncer, este, de próstata, o un cáncer cervicouterino, donde quitaron ganglios. Siempre y cuando hayan quitado ganglios, la persona se le llama que está en riesgo de tener linfedema. Entonces, necesitamos hacer, este, acciones preventivas para evitar que se desarrolle en un punto. Como mencionaba, o sea, el linfedema puede aparecer justo después de la cirugía, así como 10 años después de la cirugía. Hasta 10 años después de la cirugía puede aparecer. Y el síntoma es la hinchazón. La hinchazón. Hinchazón, dolor, entumecimiento, enrojecimiento de la piel, falta de movilidad. Y todo eso, este, va a depender de cada persona. No a todas les da lo mismo. Hay quienes se hinchan y no tienen sintomatología, o sea, no hay dolor ni nada, simplemente hinchazón. Y hay quienes tienen la hinchazón acompañada de dolor y de algunas otras molestias. Y este tipo de, vamos, de secuela, como es el linfedema, lo que se padece después de haberse tratado un cáncer de mamá, ¿cómo se va tratando? Vamos ya, ¿qué terapias hay para, entonces, no sé si se puede evitar o se controla o cómo se maneja? Bueno, hay dos tipos de terapia. Una terapia que es preventiva, que es justo después de la cirugía. Lo ideal es que acudan con el fisioterapeuta para que les dé, este, bueno, fisioterapeuta especializado en este tratamiento. No es cualquier, este, tipo de terapia física. Ni es tampoco masajista, ¿verdad? No es masajista tampoco, o sea, no es como un masaje normal. De hecho, está... Porque a veces en los spas nos anuncian que son masajes linfáticos. No, no. Y luego dicen, bueno, a lo mejor eso me va a servir, ¿no? No, eso, de hecho, todo masaje está contraindicado. Bueno, este, del tratamiento sí hay un drenaje linfático manual, pero no es el convencional ni es el cosmetológico. Es importante saber que estamos hablando de un sistema linfático dañado. Entonces, este, no va a ser lo mismo un sistema linfático dañado a uno que está sano. Entonces, por eso no funcionan ese tipo de masajes. Y, y bueno, este, realmente hay que saber que este tratamiento preventivo va a llevarnos a que no se nos hinche el brazo. Y a tratar de mantenerlo, este, bien normal, ¿no? O sea, lo ideal, entonces, después de la cirugía, empezar con un tratamiento de estos preventivo. Preventivo, así es. Y ahí lo que se hace es trabajar que el, este, este, vamos, este tratamiento con un fisioterapeuta, me dijiste. Sí, este, más que nada, en la parte preventiva es dar información al paciente de los cuidados que debe de tener y de las mangas. Que ese es un tema, este, bastante controversial. Sí, porque a veces yo he escuchado. Las pacientes. Exactamente, de las pacientes que en automático terminan sus tratamientos o están con tratamientos de cáncer de mama. Y en automático dicen, voy a comprarme la manga porque me dicen que me ponga las mangas, este, para que, precisamente para que no me dé el infedema. Vamos, entonces, ¿en qué momento entran las mangas? Este, se necesita una valoración y después de esta valoración, entonces, ya podemos determinar qué tipo de manga va a usar la persona y, este, y cuánto tiempo la debe de usar. Este, no es nada más de, ah, saliste, estás en riesgo, te pones tu manga. No, realmente, una manga preventiva se usa en ejercicio, labores de casa y viajes, solamente así. ¿Qué características tiene esta manga, Miriam? Las mangas tienen diferentes características. ¿Qué son? ¿Son mangas de qué? Son mangas de compresión. Ah, ya, aprietan. Aprietan, ajá, es como si fueran, este, unas medias para, este, las que llaman mucho para la circulación. Sí, en las piernas, ¿pones el mismo material? Es parecido, es parecido, no es como exactamente el mismo, porque tiene otras características, pero sí es más o menos similar. ¿Y se pone en el brazo? Se pone en el brazo, ajá. Una cuestión, perdón por interrupción, es que la manga tiene que ser prescrita, la adecuada para cada persona. No es nada más me compro mi manga y que la señora de la tienda me diga cuál. No. Es una manga específica para cada persona por su tamaño, por el largo de su brazo, por el espesor de su brazo, por todo eso, ¿no? Hasta la manera de compresión. Ajá, la manera de compresión. Ahora, otra cosa, no es nada más que se hinche el brazo, se puede llegar a hacer elefantiasis, que... ¿Qué es eso? Elefantiasis es que el brazo llega a hincharse tanto, que se yacen llagas, se llega a abrir la piel. Hay brazos... Por tanta presión que traen, ¿no? Hay brazos que hemos visto de 40 kilos. Entonces, ese brazo impide una vida normal. Ahorita, Miriam, me lo placer. Claro, sí, después de la pausa, Miriam, vamos a la pausa comercial y regresaremos con más. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Estamos regalando el día de hoy, te recuerdo, tres manuales de la Fundación Salvati, manuales para el paciente con cáncer de mama, que están muy bien editados, muy bien armados. La información que viene aquí me parece que es extraordinaria para conocer sobre cáncer de mama, conocer sus tratamientos, la manera de detectarla oportunamente. Estamos de regreso aquí en Magazine, recordándote nada más, recordándote que ya este sábado 18 de octubre, en la planta alta de la Expo Guadalajara, que es el salón regional, estaremos dándonos cita contigo para llevar a cabo el evento Mujer Bonita. Un evento que está dedicado a tu belleza, a conocer más del mundo de la cosmética, la belleza, el fitness, la etiqueta, la imagen, la superación personal. Es un evento precisamente para descubrir lo bella que puede ser por dentro y por fuera. Recuerda que la belleza es integral, no nada más basta con arreglarte bien, lucir bien, sino también sentirte bien, verte bien, ¿no? En cuestión de autoestima. Y precisamente pues este evento ya es el próximo sábado, recuerda que la entrada es libre, ahí mismo se harán los boletos para que puedan participar por buenos regalos. Por cierto, Cosmetomédica llevará muy buenos regalos y aparte otros que habrá también ahí para ustedes con su boleto de entrada estarán participando y se dan directamente a su llegada. No te cuesta nada la entrada libre y una de las expositoras que estará por ahí brindándonos el taller de maquillaje, sobre todo enfocado a lo que son los errores más comunes en el maquillaje, es Irma de Zúñiga. Irma de Zúñiga está con nosotros precisamente para darnos un adelanto de lo que veremos el próximo sábado ahí en el evento, lo que nos tendrá ella, pues con ella como maquillista profesional. ¿Cómo estás, Irmita? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gloria? Pues yo feliz y contenta. ¿Ya lista? Ya, desde luego, y les va a encantar todo lo que llevo para todas nuestras radioescuchas, ¿eh? Sí. También llevará regalitos por parte de Irma de Zúñiga. Claro, también llevará regalitos por parte de Irma de Zúñiga, como bien lo sabes hacer siempre. Y bueno, platícanos, danos un adelanto de algunos temitas que vamos a ver ahí contigo en el escenario. Sí, claro que sí. Por ejemplo, muchas ocasiones nosotros decimos, ¡ay, los errores! Y a lo mejor nosotros no los vemos. Pero ya cuando los veas ahí en el escenario, porque justamente vamos a hacer eso, lo que nosotros vemos a veces en los memes, ¿no? El mal uso de los correctores, el tipo de polvos, la dirección que lleva la ceja. El rubor, la aplicación del rubor, Irma. Sí, importantísimo. Entonces, todo eso vamos a ver la manera, dijéramos, que no es la correcta y la que sí es. Claro. Entonces, ahí vamos a aprender muchísimo con todas estas técnicas. Y mira, bendito Dios, que dentro de lo que a mí corresponde, es un don, es un regalo de Dios el que yo tenga para poder explicar las cosas. Sí, sabemos que, sabemos que Irma, bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de verte en clase o en conferencias, en talleres, se te da mucho el hecho de explicar. Eres muy buena maestra y creo que nos va a quedar muy claro el día del sábado próximo, pues no nada más los errores, sino como tú dices, vas a también a decir cómo es la manera correcta de aplicárselos. Porque estarás de acuerdo que a veces hay mujeres que al maquillarse, pues lejos de verse bonita, se empeoran, ¿no? Y a veces dicen, es que te veías mejor desmaquillada. Claro que sí, no, y me ha sucedido algunas ocasiones. Y a lo mejor tú piensas que va a ser una clase así como que muy formalita. No del todo, ¿eh? Que vayan bien preparadas porque va a ser de una manera muy divertida la manera en que van a aprender todas ahí. Claro, y aparte, bueno, vamos a estar, vas a estar tú mostrando en imagen, vas a tener ahí cámara y acercamientos para ver lo que estás haciendo. ¿Cómo lo podemos aplicar de manera errónea y cómo debemos de aplicarlo de manera correcta, no? Claro que sí, entonces me va a dar mucho gusto saludar a todas nuestras amigas de Radio Mujer. Sí, recomendamos que vayan con una libretita y con una pluma, ¿verdad? Por favor, para que tomen nota de todo el conocimiento. Muy bien. Y bueno, pues ahí te esperaremos con mucho ánimo de verte en escenario. Irma, te agradecemos mucho el apoyo para Radio Mujer para este evento y tu presencia también, por supuesto. Al contrario, muchísimas gracias por tu invitación y les va a encantar. Estén preparados, mis participaciones a las 11, pero ahí estaré desde las 9. Desde las 9 que arrancamos con muchas sorpresas y sobre todo con la primera conferencia de Ceci Chalita. Todas van a estar excelentes, por eso les decimos que desde las 9 estén ahí puntuales. Sí, 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 ahora sí que mi reconocimiento para cada uno de los espectadores. A todos tengo el gusto de conocerlos y son magníficos, entonces ahí nos vemos. Saben de lo que hablan como tú, Irma. Muchas gracias. Al contrario, Gloria. Mil gracias y nos vemos este sábado. Ahí te esperamos. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está la invitación de Irma de Zúñiga, una de las expositoras que va a estar en este evento de Mujer Bonita. De verdad, dense la oportunidad de ir. Si tienes hijas, siempre lo he dicho y lo vengo diciendo, porque si tienes hijas ya adolescentes que ya empiezan con esta cuestión del arreglo personal, este, y el comportamiento ante los demás, ¿no? De repente agarran patrones que no son y no deberían de ser, llévalas. Les va a servir mucho porque creo que les va a servir como una base a todo esto que empiezan a experimentar ellas en su etapa de adolescentes, ¿no? Esta cuestión de la femineidad, de sentirse coquetas, de sentirse bonitas, de verse bonitas, pero también tratar esta parte también interna, ¿no? Que también estará siendo ahí abordada en Mujer Bonita con Blanca Mercado y con, bueno, con otras áreas también que estaremos ahí presentes. Todos expertos, ¿eh? En lo que van a hablar el día del sábado 18 en la expo. Ahí te esperamos a partir de las 9. Muy bien, sigan participando por estos tres manuales que nos trajo la Fundación Salvati, manuales para pacientes con cáncer de mamá, cáncer de mamá, perdón. Están participando por teléfono con Jessy al 3122-1190-3647-1883 o también por Facebook o por el chat. Yo no sé, vamos, y se lo comparto aquí a Gina y a Miriam. O sea, de repente a las mujeres nos dan miedo y pensamos que por el hecho de informarnos sobre temas de cáncer de mamá, por el hecho de hablar y de adentrarnos, ya no les digo ya de explorarse, que así debe de ser cada mes, aunque sea la autoexploración, y de hacerse arriba de los 40 años su mamografía. Nos da miedo que nos vaya a dar en la enfermedad, como que nos cerramos a estos temas, ¿no? No se ha fijado. Sí, sí, sí. Pero fíjate, una cosa que yo les digo a las mujeres que voy a darles pláticas, si te encuentras una bolita de un centímetro, es como un catarro. Si te dejas a que se haga una bolita del tamaño de un melón, es una neumonía. Claro. Y tienes muchas posibilidades de morirte. Exactamente. En cambio, si lo encuentras pronto, mientras más pronto lo encuentres, más posibilidades tienes de vivir. Ahorita hay el 98% de posibilidades de vivir si te encuentras la bolita al tiempo. Y no siempre las bolitas son cáncer. Exacto, esa es otra, ¿no? Pero más vale descartarlo. Sí, más vale descartarlo. Solamente el doctor y la mamografía te van a decir que es. Claro. Y bueno, nada más para que les quede claro este manual, para decirles algunos capítulos que trae, que están muy buenos de verdad. Por ejemplo, habla de las preguntas que se hace, que se puede hacer una persona cuando le diagnostican cáncer de mama. ¿Por qué me dio cáncer? O si me voy a morir, ¿no? En forma de pregunta. Las cuatro reglas fundamentales. El diagnóstico también de cáncer de mama. La orientación emocional, que me parece sumamente importante para el apoyo de la paciente. Orientación médica para el tratamiento de la paciente. La rehabilitación física, de la que estamos hablando también. El infedema. La prevención para la familia. Y los derechos y obligaciones del paciente médico y familiares. Está muy completo este manual. Muy buena presentación. Y les va a servir mucho a aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad. Si tú conoces a alguien también que esté pasando por esto, creo que le puede servir. Y pueden participar en lo que resta del programa. A ver, Miriam, platicábamos de las mangas y hacías como mucho hincapié de de verdad no ponerse y comprarse solita las mangas sin una prescripción médica. Así es. ¿No? Y ahorita demostrabas fuera del aire algunas imágenes de pacientes o de personas que ustedes ven en la fundación. Donde llegan ya con sus mangas y que a lo mejor se le están incluso ocasionando más daño que el beneficio, ¿no? Para su brazo. Sí, así es. Por eso es que tiene que haber una valoración inicial para determinar cuál es la manga que mejor o que más bien les va a ayudar. Y si es necesario usarla o no es necesario. Porque también hay algunas pacientes que no lo necesitan. Entonces hay que valorar para poder determinar qué es lo mejor para cada persona. No es como a todas por igual. Cada una es diferente. Entonces a cada una tenemos que ver qué es lo que le puede beneficiar o qué no, de acuerdo a sus actividades o a todo lo que ellos realizan. La manga, vamos, la manga es una forma de tratamiento. Así es. Pero la otra manera de estar entrenando ese líquido linfático, ¿cómo lo trabajan? Bueno, ya hablábamos de la etapa preventiva, ahora sigue la etapa que ya tienen linfedema. Entonces, bueno, el linfedema se divide en grados. Está el grado 1, grado 2, grado 3. Entonces cada grado va a tener una forma diferente de tratarse. Pero en general lo que vamos a utilizar para el tratamiento es un drenaje manual linfático. Este drenaje es un tipo de, como si fuera un cierto masaje, pero no es masaje como tal, sino es más suave. Ahorita nos vas a decir entonces más detalles de esto. Esto se nos va rápido el tiempo, les digo. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso aquí en Magazine 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Quiero irles adelantando que el próximo viernes, 17 de octubre, estén muy pendientes de la programación de Radio Mujer porque estaremos regalando algunas mamografías cortesía de bañuelos radiólogos a quien agradecemos que nos hayan obsequiado estos estudios que sabemos que no son, en la parte privada no son baratos, pues son un poco un costo elevado. Y que estén pendientes porque escuchen la programación desde las 7 de la mañana. Ahí les estaremos diciendo, pues, cómo pueden participar ese día, justo ese día del viernes, para mujeres obviamente mayores de 40 años. Vale la pena que estén pendientes para que sepan y puedan participar por estas mamografías. Vamos a hacer un paréntesis con nuestras invitadas y con la Fundación Salvati que tenemos aquí en el programa para obviamente dar paso a la sección que todos los martes tenemos. No puede faltar la sección del libro de la semana y te contaré cuál es el libro de la semana para este día. Adéntrate en el mundo de las letras. Cultívate con el libro de la semana. Tengo el gusto de recibir mi telefónica al periodista Felipe Restrepo Pombo. Él es autor de este libro que se llama Dieciséis Retratos Excéntricos, una mirada obviamente a las celebridades excéntricas. Y me da mucho gusto que esté con nosotros aquí para el Auditorio de Radio Mujer en Guadalajara. ¿Cómo estás Felipe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Estoy contento de estar en el programa. Al contrario, a ti por la disposición de recibirnos la llamada. Platícanos de este nuevo libro que estás editando, este de Dieciséis Retratos Excéntricos, que está por el sello de Planeta. Bueno, claro que sí. Es un libro que reúne dieciséis perfiles de personajes, como tú lo has dicho muy bien, que son célebres, que son innovadores, que son muy conocidos por todos y que comparten esta cualidad de ser particularmente excéntricos. ¿Cómo quiénes? ¿Cómo quiénes? Adelántanos. Mira, te puedo dar los nombres de algunos que me parecen los más excéntricos, de alguna manera. Está Serrán Adriá, el chef que todo el mundo conoce. Está Tim Burton, el director de cine, que todos sabemos que es una mente muy particular. Está, te puedo también hablar del fotógrafo Spencer Tunick, que es el fotógrafo que hace desnudos multitudinarios. De los mexicanos, pues, tenemos también personajes. Está el director Alejandro González Iñárritu. Así es. Que también tiene una visión muy particular del cine y de sus historias. Y están los actores Diego Luna y Gael García. Entonces, es una reunión de personajes que todos han sido muy importantes en diferentes disciplinas y que han cambiado la manera como nosotros vemos cada una de las cosas que hacen. ¿Y de dónde te surgió la idea de reunirlos y de dialogar con ellos para hacer este libro? Pues mira, tengo muchos años de ser periodista. Sí. Tengo la oportunidad de entrevistar a muchos personajes así y decidí con mis editores en Planeta hacer como esta reunión de perfiles porque nos pareció que todos tenían una historia bien interesante para contar y que, pues, iba a ser bien interesante para los lectores ver lo que estos personajes ofrecían. ¿Este libro sabes si lo presentarás en la FIL aquí en Guadalajara? Claro que sí. Vamos a estar en la FIL para hablar sobre ya más a fondo, sobre cómo es la historia detrás de conseguir estas entrevistas, porque claro que son personajes muy difíciles. Claro, toda la odisea que has tenido, ¿no? Ahí digo en la introducción del libro, para quienes no lo han leído, que para hacer estas entrevistas he recorrido casi 100.000 kilómetros de distancia. ¡Qué bárbaro! Hacia darle la vuelta al mundo. Entonces ha sido una labor de muchos años, de mucha paciencia para conseguir a estas personas que no son fáciles de encontrar. Así. Entonces en la FIL, por supuesto, vamos a estar hablando de eso y compartiendo, pues, algunos secretos y algunas intimidades de... De lo que no se sabe tan... que no es tan público de ellos, ¿verdad? Que no es tan público, sí, de la esfera ya de la vida privada. Oye, Felipe, ¿este libro ya lo pueden encontrar en librerías? ¿Ya está también en librerías o todavía no? Claro que sí, está allá en librerías, en todo México, es retratos excéntricos, lo van a encontrar ahí y pues me encantaría que lo leyeran y que compraran. Bueno, pues de aquí te esperaremos en Guadalajara, para también para presentarlo dentro de esta feria tan grande que es la Feria Internacional del Libro. Y muchas gracias por darnos estas palabras, por decir y por estar en viva voz para recomendar el libro de la semana, 16 retratos excéntricos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y estoy muy feliz de ir a la feria, porque creo que es un evento importantísimo. Ojalá tengamos el gusto de tenerte aquí en los micrófonos en vivo. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Tengo llamadas del público, Alicia León dice, es bueno tocarse y explorarse ya que así nos prevenimos o diagnosticamos a tiempo, es lo que comenta y está participando por los manuales que estamos regalando. Marta Leticia García dice, una amiga mía le detectaron cáncer de mama, lo cual la tiene triste y quiero ayudarla para saber más de qué es el cáncer de mama y cómo se puede tratar. Creo que estos manuales lo pueden ayudar, ¿verdad, Miriam? Sí, claro que sí. Así es. Por acá también Montserrat Morales está participando. Nos decías, y vamos a aprovechar bien este tiempo antes de dar los datos de la Fundación Salvati. Hay grados del infedema. Sí, así es. Y dependiendo del grado es el tratamiento a seguir. Así es, entonces hablamos que cuando es un grado ya mayor, que ya se nota más la hinchazón, ahí entonces se tiene que hacer un drenaje linfático manual, un vendaje especial, que es un vendaje multicapa, y ejercicios. Y además de los ejercicios, después es el uso de su manga, ya que hayamos logrado disminuir en medidas la hinchazón, entonces ya es cuando se le puede poner a la paciente una manga. Ahora dígame, ¿el infedema se controla o se llega a, vamos, a curar? El infedema no se cura, como tú mencionaste antes, se controla, así es. Entonces, ¿cómo es la forma de controlarlo? Es con ciertas medidas preventivas, que son las medidas preventivas que había como dicho antes, no las he enlistado, pero lo principal es evitar el calor, no cargar más de dos kilos con esa extremidad, evitar heridas, evitar los piquetes de mosquito, cualquier cosa que nos pueda lesionar nuestra piel o dañar nuestro brazo hinchado, y el último es cuidar nuestro peso, que ese tendría que ser uno de los más importantes, entre más peso tengamos, entonces mayor va a ser la probabilidad de que dé el cáncer. Otra de las cuestiones que da el cáncer es la radiación, entonces si la sometieron a radiación, tienen que cuidarse, tienen que prevenir, tienen que hacer las medidas preventivas que les acabo de decir, y esas son de por vida. Gina, me gustaría que quienes nos están escuchando y si quieren acercar a la fundación para conocer más sobre el tema, más aún si están padeciendo o están pasando por un tratamiento de cáncer de mama, ¿dónde podemos localizarlas aquí en Guadalajara? Mira, muchas gracias. No nada más necesitamos gente que le podamos ayudar, también queremos que nos ayuden en cuanto sea voluntarias que quieran aportar trabajo. Voluntarias que se quieran sumar a la causa, ¿no? Exacto, o difundir las cosas también. El teléfono es 16 50 95 47. ¿Lo puede repetir nuevamente? Sí, ¿cómo no? 16 50 95 47. Y estamos en Facebook, Salvati con B chica y latina, Guadalajara MX. Búsquenos, si tienen alguna duda, nos pueden preguntar y con mucho gusto les contestamos a la verdad posible. Salvati. 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 ¿Alguna ubicación también aquí donde hay dos oficinas? Estamos en el hospital Puerta de Hierro Sur, que está al frente de Bugambilias más o menos, en el piso 13. Y también estamos en la calle de Sol, Sol, este, 2904, en Médica San Francisco. Aquí cerquitas de Provo Medio, ¿verdad? Sí, cerquita, entre Tonatzin y Lázaro Cárdenas. También, perdón, también les quiero decir que el seguro de gastos médicos mayores cubre de esta enfermedad como rehabilitación. Y les quiero dar el teléfono particular de Miriam Otero. Por favor. Para que si no puede ir hasta allá, ella puede ir a su casa o especializa en terapia física. Sí, dímelo, por favor. Es el 33-3661-3777. ¿Lo puede repetir nuevamente? Es el 33-3661-3777. Pues les quiero agradecer a Gina y a Miriam por haber venido por parte de la Fundación Salvati. Ojalá no sea la primera ni la última que nos acompañe. Ojalá me encantaría tenerla nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por su atención, de verdad, hablemos de estos temas, hablemos entre mujeres, no le saquemos al tema ni a la enfermedad, y mucho menos a estar atendiéndonos con la autoexploración o la mamografía, si ya estamos en edad de hacerla. Vamos ya al Canal Continental de Noticias. Muchas gracias. Hasta mañana en punto de las 2 de la tarde. Te quedas a continuación con los espectáculos en La Cuerda. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!